Bueno, esta información tiene que ver con el Cementerio General y las fosas también que se han iniciado a abrir, a aperturar prácticamente por parte de las autoridades. Carla Mejía nos tiene detalles. Esto es en Misco. Adelante. Así es, Axel, debido a que se van incrementando los casos por coronavirus y las muertes, pero no solo por esto, sino también por otras enfermedades en el municipio de Misco. Se ha decidido remozar el área para poder readecuar los cadáveres, es decir, que van a haber ocho fosas más, según lo dieron a conocer, donde van a poner tres cadáveres en cada una de estas. Lo que mencionaba el vocero de Misco es que constantemente han habido personas que han fallecido, pero no solo por COVID-19, sino también por otras enfermedades y ya no hay espacio. Ya se ha indicado en otras ocasiones que están colapsando algunos cementerios en el país, en otros municipios, y Misco no es la excepción. Por eso es que ahorita se está haciendo esta readecuación en el cementerio para que quepan más los cadáveres y más si son por COVID-19, según lo dieron a conocer en este municipio, Axel. Bueno, gracias Carla Mejía por la información. Estaremos dándole seguimiento a esto. Ampliaremos nuestras siguientes emisiones. Un momento de una pausa. Volvemos.